Sandra Martínez, analista de México, ¿cómo vamos? Te agradezco mucho, como siempre, que me tomen la comunicación. Saludos a todo el equipo de México, ¿cómo vamos? Sandra, gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. ¿Qué dice la inflación? ¿Qué dicen los números de la inflación, Sandra? Claro, pues el día de hoy se publicaron los datos de inflación para julio de 2023. Ya tenemos, pues, de cierta manera, buenas noticias, ya que la inflación, pues, ya está disminuyendo en gran medida. Ya hay las seis meses a la baja y ahorita tenemos una inflación de 4.79 en julio, lo cual, pues, también nos da un panorama muy favorable, aunque todavía vemos, pues, que diversos alimentos centrales en la dieta de los mexicanos, pues, han tenido una variación todavía muy alta, como es, por ejemplo, la tortilla, con una variación de 11.4%. Híjole, y bueno, pues, es un alimento que no puede faltar en ninguna de las ocasiones que nos sentamos a la mesa los mexicanos. Sí, claro que sí, también, pues, hay algo que también consumimos y que también, pues, a veces, en algunos momentos del año es un bien, pues, de cierta manera, caro. El aguacate, con los últimos datos, estamos viendo que es el genérico con mayor incidencia mensual, entonces, el aguacate, pues, contribuyó a la inflación en .06% y, pues, tuvo una variación solo en un mes de 28%. Entonces, el aguacate, en estos momentos, pues, tiene una variación muy alta, para junio de, de, de julio de 2026. Verás aquí en, en Sonora, Sandra, cómo, cómo está de caro el aguacate, siempre, es, es, siempre está bien caro, probablemente por la ubicación geográfica. Ahora, este, ¿qué, qué podemos esperar las siguientes semanas? Pues, ya, ya estamos a la vuelta del ciclo escolar. Algunas personas se quejan muchísimo de cómo han incrementado los precios en el famoso paquete escolar. Este, pues, evidentemente, padres, madres de familia se preparan para comprar los uniformes, los zapatos, la mochila, etcétera. O sea, ¿esto, esto podría alterar, de alguna manera, la, los, los niveles de la inflación? Pues, bien, en este caso, tenemos dos componentes en inflación. El primer es un componente subyacente y un componente no subyacente. El subyacente lo que nos, lo que nos brinda es una mejor aproximación de cómo se va a comportar la economía en el mediano plazo. Aquí tenemos, por ejemplo, mercancías y servicios, y este componente, pues, no varía fácilmente en el tiempo, a diferencia del, de la no subyacente, y algo muy importante es que, por ejemplo, el aguacate está en este componente. Entonces, en el caso, pues, claro, de este nuevo ciclo escolar, algo que hay que poner en, en, en cuenta, en cuanto, en cuanto a la inflación, cuando observamos una tasa, pues, ya más baja que el mes anterior, pues, no, esto no significa que las cosas se van a hacer más baratas. Es simplemente, pues, que las, los precios de diferentes genéricos, pues, ha comenzado a aumentar a una tasa menor a lo que lo venía haciendo, pues, en meses previos. Entonces, es algo que vemos con las actuales tasas de inflación, y aunque, pues, es algo que también se preguntan, pues, claro, pues, muchas familias que no lo ven directamente esta tasa de inflación en el impuesto en su bolsillo, ¿no? Como que sienten que siguen gastándose esta parte, pero es tener esta parte, que una trayectoria descendente no es, no va a relacionar directamente con que las cosas ya vamos a observar que estén volviendo más baratas de un mes a otro. Sí, estamos, estamos viendo en pantalla el índice de precios al consumidor por clasificación del consumo individual por finalidades seleccionadas, y, 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 bueno, este, destaca los alimentos en, en primer sitio, restaurantes y hoteles, este, luego también en un, en una ubicación importante, salud, Sandra, este, híjole, transporte, todas muy importantes, pero la tendencia es a la alza. Sí, todavía, como bien mencionas, pues, los alimentos es lo que más estamos en seguimiento, estos aumentaron 7.6% anual, y aunque esto, pues, es menor al mes anterior, cuando fue este 34, pues, lo que siempre planteamos es que la inflación impacta de manera diferenciada a las familias, y especialmente va a tener un impacto en las familias de menores ingresos, y también en el caso de los mexicanos que se encuentran en situación de pobreza laboral. Híjole. ¿Algún otro detalle, algún otro aspecto que consideres importante compartir a la audiencia de este análisis que haces, Sandra? Claro, pues, algo también que hay que tener en cuenta es que la inflación, pues, no es homogénea en el país, también analizamos, pues, los estados con mayor y menor inflación anual, en este caso, los que registraron mayor inflación anual en julio fueron Yucatán, Nayarit y Campeche, y las entidades con una menor tasa de inflación fueron Chihuahua, el Estado de México y Tlaxcala. En el caso de Sonora, se ubica en el lugar número 5 con menor inflación, con una tasa de 4.3%. Esa es una buena noticia para nosotros, ¿no? Pues, es de las entidades con una menor tasa de inflación, así es, pero también hay que el impacto, pues, va a ser muy diferenciado también en las familias sonorentes. Sí, bueno, toda esta información, todo este desglose, como siempre, recomendamos revisar las redes de México Cómo Vamos. Sí, claro, sí, también en nuestra página pueden consultarle a análisis, mexicocomogamos.mx. Muchísimas gracias, como siempre, Sandra. Gracias, un saludo. Gracias, igual.